Bueno, después de este análisis descriptivo vamos a realizar el test de asociación chi cuadrado. Recordemos este test cómo se calcula y qué es lo que mide. Brevemente recordemos que el test chi cuadrado lo que hace es contrastar la cantidad observada de casos en combinaciones de celdas y compararla con la cantidad esperada bajo la hipótesis de no asociación. Si realmente hubiese no asociación entre las dos categorías lo que tendría que pasar es que la cantidad observada debiera ser igual a la cantidad esperada bajo independencia. Estos números debieran ser chicos, elevado al cuadrado de la acumulación debiera ser chica y eso daría evidencia de poca asociación entre las categorías. Al contrario, si realmente estos números discreparan, a veces este se quedaría por debajo del esperado, a veces quedaría por arriba, al estar elevado al cuadrado se iría acumulando y este número se volvería muy grande y daría mucha evidencia de que las categorías están asociadas. Entonces vamos a ver en la práctica en este conjunto de datos cuánto da el estadístico. La cantidad de las libertades en este caso es 12 y la estadística da 1240 y arroja un p-valor de literalmente 0. Eso quiere decir que hay muchísima evidencia estadística que de las categorías están asociadas como ya se venía insinuando en el análisis descriptivo que hicimos recién. Vamos ahora a correr un algoritmo de análisis de correspondencia. En este caso vamos a usar la función CA de la librería FactoMiner y en este caso vamos a utilizar el gráfico que surge por default en esta librería. Entonces vamos a correr el método y vamos a tener dos tipos de resultados. Primero un análisis gráfico, que es el que vamos a ver primero, y después vamos a ver el análisis numérico, los resultados numéricos. Entonces veamos por un segundo el análisis gráfico y vemos rápidamente que la primera dimensión, la primera variable latente que capta el análisis, capta más del 80% de la información de asociación. Y siempre recordemos que va en el eje horizontal. Y la segunda dimensión, que sumada a la primera ya captan casi el 100%, también es importante pero muchísimo menos que la primera. O sea que si ustedes suman esta proporción más esta proporción, van a ver que tienen el 90 y pico por ciento, y podemos estar seguros que en este mapa de correspondencia de alguna manera estamos observando toda la información de asociación que hay en los datos. Y lo que se ve rápidamente y alcanza con mirar solo este eje es la asociación que hay entre los colores de pelo y de ojo que se dan cuando uno ve el pelo rubio y los ojos azules y claros, también un poco cercana a la categoría del pelo rojo. El comportamiento promedio que tienen los ojos marrones con el pelo castaño. Y por otro lado, cuando nos vamos a la derecha en este eje, lo que vemos es la asociación positiva que hay entre los ojos oscuros y el pelo negro. Entonces nos podemos dar cuenta que si bien, y ahora volvemos un segundo a los datos, si bien esta tabla de contingencia tiene cuatro por cinco categorías, o sea que en total para este análisis, como la cantidad menor de categorías es cuatro en este caso, cuatro menos uno es tres, con tres dimensiones nos alcanzaría para captar el 100% de la información de esta tabla de contingencia, de información de la asociación. En realidad nos alcanza casi con una dimensión para tener en cuenta toda la información de asociación. Porque la asociación observada en la tabla es básicamente la relación que hay de izquierda a derecha en este eje. cuando se va de los colores más claros a los colores más oscuros. Y eso es realmente lo que tiene este mapa para decirnos.